Hoy en la madrugada nos informó nuestro embajador en la India de que ya ha sido autorizado un envío de vacunas a México desde la India, que podrían llegar en la madrugada del domingo. Cerca de un millón de dosis, esto es muy buena noticia, es la vacuna AstraZeneca que va a llegar, es un primer envío, se calcula que llegue de dos a tres de la mañana del domingo. Entonces, de inmediato se va a proceder a su aplicación y también informar que Pfizer reanuda sus entregas la semana próxima para las segundas dosis. Entonces, a partir de la semana próxima se inicia la vacunación para los que están en espera de la segunda dosis y van a llegar vacunas suficientes de Pfizer, alrededor de 600 mil dosis que nos van a permitir terminar de vacunar a todo el personal médico y a las enfermeras.